Amanecer Televisión está visitando las instalaciones de los Scouts aquí de la ciudad de Avellaneda. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué es ser Scout? Bueno, ser Scout es básicamente ofrecerle al mundo personas de bien. Ellos arrancan desde los 5 años hasta los 21 años, pasando por diferentes ramas, diferentes etapas. Y el fin del escultismo es ofrecerle al mundo personas de bien. ¿Hace cuántos años están trabajando aquí en la ciudad de Avellaneda? El grupo está acá, la sede, hace 52 años. Y aproximadamente alberga 90 chicos todos los años. Y más o menos 25 o 30 adultos que acompañan a los chicos. 90 chicos de distintas edades, ¿no? Sí, son de 5 años, de 5 a los 18 años, que son los más grandes de todos. Que allí entran distintas ramas, distintas... Distintas ramas, todo se divide por edades, digamos, se divide todo por edad, por la etapa del chico que va pasando. Y bueno, estas son las ramas, digamos, para explicarle un poquito a la gente. Bueno, y este año, también año 2023, están comenzando las actividades, ¿es así? Bueno, vamos a estar a partir del sábado 4 de marzo, inscribiendo los chicos, sábado 4 de marzo y 11 de marzo. El 18 de marzo comenzamos con las actividades, de 2 y media a 5 y media de la tarde, todos los días. Incribimos esos 2 días, pero después podemos seguir inscribiendo, siempre y cuando se sumen adultos a acompañarnos. Es lo que nos está haciendo falta todos los años, es la problemática de todos los grupos. ¿Por qué problemática? ¿Qué pasa? Es difícil el compromiso adulto, digamos, por una cuestión de que, obvio, todos trabajamos, todos tenemos una vida. Y dedicar un poquito de esa vida, unas horitas del fin de semana, es difícil para todos. Es justo encima, es justo a la hora del descanso, digamos, que todos queremos después de tanto trabajar, digamos. Por eso es difícil, pero yo les aseguro que no se están perdiendo una oportunidad enorme, tantos adultos. No necesitas ser un erudito en el tema, o sea, vas a aprender todo y sumamos mucho de lo que traen los demás. Acá lo capacitan también a los adultos que se quieran sumar a los scouts para acompañar a los chicos, lo aconsejan, lo guían. No es necesario que haya sido scout, puede ser, la mayoría somos padres de chicos que vienen al grupo y que estemos viendo y que nos sumamos. Hacemos cursos de capacitación, nosotros terminamos nuestra capacitación siendo educadores de scout. Por lo general viajamos a hacerlo algunos fines de semana, se busca la manera, si no se puede se hace virtual. El que no quiere capacitarse no pasa nada, hay muchas tareas por cubrir. Estar en el campo de juego con los chicos es la más importante, pero después tenemos tareas administrativas, tareas de cocina, de limpieza, de organización, de organizar beneficios, acompañarnos a los que estamos enfrente de los chicos para que podamos seguir estando. ¿Dónde se los pueden encontrar? ¿Redes sociales? ¿Algún contacto? ¿Para que los chicos por ahí se saquen dudas con ustedes? Sí, tenemos la página de Facebook que es Punta de Lanza número 317, que es el nombre de nuestro grupo, está el Instagram también, que se llama igual. Y si no, puedo dejar mi número que es a donde va, la mayoría se comunica conmigo, que es 504066 y ahí se le brinda toda la información que necesiten.